Tremendo, ¿no? Bueno, vamos con otras informaciones. Más turistas siguen cruzando la frontera con Brasil hacia nuestro país para estar presente durante las actividades que realizará el Papa Francisco en Puerto Maldonado. Nuestro compañero Alex Vigo se encuentra en el lugar con los detalles. Gracias, colegas. En Lima hemos llegado hasta el Girón Ica, exactamente en el centro de Puerto Maldonado. Este vehículo que estamos apreciando en estos momentos acaba de llegar procedente de la zona fronteriza con Brasil, exactamente de la zona de Asís y de Iñapari. Solo un puente en ese lugar divide a nuestro territorio con el territorio brasilero. Podemos apreciar que son varios los vehículos y varias las empresas que prestan este servicio de traslado de pasajeros. Desde la frontera con el Brasil hasta Puerto Maldonado. Vamos a conversar brevemente con las personas que llegan procedentes de la zona fronteriza con el Brasil. Buenas. Procedente, ¿de dónde viene, señora? ¿De dónde viene? De alerta, de alerta. ¿Se ha incrementado el flujo de personas de nacionalidad brasilera con motivo de la llegada del Papa estos días? Sí, poco por ahí. ¿Bastante tránsito de brasileros se puede apreciar? Sí, se la ve enseguida. ¿Están pasando en vehículos como este, de transporte público o también en vehículos privados? Más que todo, así, en motos lineales. Ok. En motos lineales. Vamos a conversar también con las personas que se dedican a brindar este servicio de traslado. Señor, ¿cómo está? Usted maneja una de estas unidades que traslada pasajeros desde la frontera del Brasil hacia Puerto Maldonado. ¿Se incrementó el flujo de turistas brasileros estos días? No, sí, estos días ha aumentado el flujo de pasajeros del lado de Brasil para Puerto Maldonado. ¿Normalmente cuántos viajes realiza usted diario? Hacemos solamente una vuelta. Salimos acá del puerto y regresamos por la tarde en Iberia. ¿Cuántas horas de distancia hay en estos vehículos? ¿Cuánto demora el viaje? Es hasta Iberia, es dos horas y media aproximadamente, sí. ¿Y hasta Iñapari y Asís, que es la zona fronteriza exactamente? Tres horas y veinte. ¿A cómo están cobrando ustedes el pasaje? El pasaje normalmente 15 soles, 15 soles el pasaje hasta Iberia. Hasta Iberia, y hasta Asís, que es la zona frontera. Hasta Iñapari, a la frontera, es 25 soles. ¿Y cómo han programado ustedes el trabajo que van a realizar para el día jueves y el viernes? Que es el viernes se realiza la llegada del Papa Francisco a Puerto Maldonado. ¿Van a incrementar el flujo de vehículos, el servicio que se brinda? No, normalmente vamos a trabajar, tal como estamos trabajando, así nomás. ¿El costo del pasaje el mismo? Igual, igual, no suben las bajas, no se incrementan los pasajes acá. Ok, muchas gracias. ¿Su nombre, por favor? Sí, Chamele Tapia. Ok, eso es lo que nos viene comentando uno de los conductores de estas unidades que prestan este servicio desde la frontera del Brasil, exactamente desde la zona de Asís e Iñapari, que pertenece a nuestro país. Solo un puente nos separa del Brasil en este lugar, indicando que ha incrementado el tránsito de brasileros. Gracias. Gracias.